Yo gustaría de convidar ahora para la segunda palestra el nuestro amigo de España, Jordi Anglada, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, con la palestra Un Modelo Profesional Español, Un Modelo Próprio. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera, ante todo, decirles que es un honor para los arquitectos españoles y para el Consejo Español haber sido invitado a participar en este seminario tan interesante sobre el estado de la cuestión de los consejos de arquitectos de todo el mundo, organizado por el CAO. Quisiera también agradecer, por tanto, al presidente Haroldo Piñeiro Villar de Queiroz su invitación y, inmediatamente, transmitirle también las condolencias de los arquitectos españoles por el fallecimiento de una persona tan querida como Óscar Niemeyer, que, por cierto, tiene también una de las únicas cinco medallas de oro que el Colegio de Cataluña ha otorgado en toda su historia. Estamos muy entristecidos por esta noticia y quería transmitir a los arquitectos brasileños y al Consejo esta tristeza. Me gustaría también, de antemano, ensalzar el valor institucional de este seminario para todos. Yo les confieso que no he venido aquí a explicar exactamente lo que es el Consejo Español, no he venido exactamente a eso. He venido a compartir con ustedes perplejidades, problemas, posibles soluciones, quizá, y he venido también, como no, a escuchar y a ponerme a disposición de los compañeros de otros países, por si acaso este seminario pudiera tener continuidad en sus reflexiones y conseguir mejoras en nuestros respectivos países. Bien, yo quisiera, en primer lugar, pasarles unas diapositivas. Gracias. Aquí está. ¿Sí? Sí. Bien. Una breve descripción. Será quizá útil para que ustedes conozcan algo que les quería anticipar inmediatamente, como es el gran parecido de la estructura del Consejo Brasileño con la estructura del Consejo Español. Efectivamente, perdón, como ustedes pueden ver, está formado por 19 colegios que se corresponderían con los estados en Brasil y que están agrupados alrededor del Consejo Español. Hay, en primer lugar, que decir que hay mucha asimetría entre los colegios españoles. No sé si es también asimétrico el conjunto brasileño, pero claro está, aquí, por ejemplo, en Ceuta tenemos 33 arquitectos y en Madrid y en Cataluña tenemos 10.000 en cada lugar. 10.000, 10.000, 30.000, 35.000, 55.000. Esto es muy asimétrico y, por tanto, al federar cosas asimétricas van a aparecer algunas dificultades. Por tanto, se trata de describir, por mi parte, algunas especificidades. El modelo profesional español es un modelo extraño, es un modelo distinto que tiene unas peculiaridades que a veces comentamos con los amigos de Portugal y que somos tan cercanos en la geografía y a veces tan distintos en algunos modelos, ¿verdad? Por tanto, bien, esta es la lista de todos los colegios que se agrupan alrededor del Consejo Superior. Como ven, este es el número de arquitectos que es muy dispar, que va desde 30 a casi 10.000. La situación del sector en España, que como sabemos es crítica en Europa, en el sur de Europa y en España, Portugal, Italia, la reducción de viviendas visadas, es decir, ejecutadas y proyectadas es del orden del 97% en los últimos años en algunos territorios. Bien, muy brevemente, el modelo español se caracteriza por dos desdoblamientos de complejidad. Por una parte, la formación y la atribución del arquitecto español presenta características de ingeniería, digamos, tenemos una formación tecnológica adicional a la que es habitual en los países vecinos de nuestro entorno, como Portugal, Francia y, por tanto, eso nos da, si no, la doble titulación, algo que con un poco de complemento se puede parecer a ello, ¿no? Por tanto, primera complejidad del caso español, no hablamos exactamente solo de lo que se entiende por arquitectura, sino por lo que entendían los griegos, que era la arquitectura, que se ha ido perdiendo por el camino y que nosotros retenemos, retenemos, no sé cuánto tiempo, todavía lo que yo llamo el alma politécnica, digamos, de base, que está en la base material, ¿no?, de la arquitectura. Por tanto, esto ya nos da una complejidad enorme en cuanto a los servicios, en cuanto a la excelencia, en cuanto a los estándares de calidad, etcétera, incluso en cuanto a los valores. Y, por otra parte, tenemos el otro desdoblamiento, que este sí que lo compartimos con los compañeros de Brasil, que es este desdoblamiento entre, digamos, una estructura federal, autonómica, de los estados, en el caso del Brasil, en las autonomías, en el caso español, que cada colegio tiene una gran autonomía, pero que se agrupa en una lógica nacional, en una lógica federal. Aclarar, distribuir, delimitar las competencias de lo que es el Consejo y de lo que son los colegios o los estados va a ser, seguro, uno de los grandes retos del CAO, como lo es para nosotros, lo ha sido hasta el presente y creo que ahí Brasil y España pueden reflexionar conjuntamente a ver cómo podemos hacer más eficiente esta complejidad. Dicho de otro modo y resumiendo, este es un modelo de complejidad. Y gestionar la complejidad es verdad que es algo que los arquitectos, en teoría, se nos dice que sabemos hacer, pero claro, esto es un reto y luego los retos hay que ejecutarlos y no es tan sencillo gestionar luego la complejidad. Bien, esto ya lo hemos comentado, forma parte de nuestros retos. Y finalmente, una referencia a lo que luego voy a desarrollar con ustedes, que es una referencia de la vinculación que la arquitectura tiene con las políticas públicas de los estados. Nosotros, en España y en el Consejo, avanzo ya ante ustedes nuestra convicción de que sin un vínculo con las políticas públicas es imposible que se desarrolle la arquitectura en ningún país. La arquitectura dejada en el mercado, como decía una ministra española, tiene mucho frío. La arquitectura en el mercado tiene mucho frío y necesita una vinculación de valores sociales, culturales, patrimoniales, una apuesta pública del Estado, además del Estado, del Estado central, quiero decir, o sea, del gobierno de la nación, para que en cascada esto pueda tener una oportunidad. Que esta oportunidad depende también de los arquitectos y de sus instituciones y de nuestro compromiso, a veces heroico, para salvaguardar los valores de la arquitectura, eso también es verdad, pero antes hay que recordar que estamos en una disciplina que no se puede manejar únicamente con los valores de mercado. Eso vale para los concursos, vale para el patrimonio, vale para el museo, vale para la memoria de la arquitectura, vale para los municipios, para los arquitectos de los municipios, vale un poco para todo. Esta defensa del patrimonio histórico en la que sin duda estamos, este posicionamiento de la arquitectura como bien de interés cultural, como participación en las políticas públicas, la defensa del interés general y las buenas prácticas. Bien, hay en mi intervención que ahora desarrollaré algunas novedades sobre el tema de concursos. Yo soy firmemente convencido y repetido en vincular a la arquitectura con las políticas públicas y el principal instituto para desarrollar una política pública de arquitectura, a mi modo de ver, es una buena regulación de los concursos de arquitectura. La regulación de los concursos de arquitectura es la demostración de si un territorio tiene o no tiene vocación de política pública para la arquitectura. Es importantísimo, por tanto, poner esto en común en el entorno de la UIA, seguramente deberíamos de avanzar sustancialmente en todo esto. Les hablaré también luego de un proyecto innovador en el que el Consejo ha trabajado duramente este último año. Es un proyecto muy europeo, no creo que sea de mucha actualidad fuera de Europa. Se trata del tema de la rehabilitación arquitectónica y del establecimiento de un estándar mínimo o de un sello básico mínimo para todos los edificios europeos que acredite un nivel prestacional básico y que, sobre todo, haga posible que la rehabilitación sea un tema de arquitectura. En Europa, en España, por lo menos, ahora mismo la rehabilitación no es materia de arquitectura. Lo hemos abandonado, lo hemos perdido, nunca ha sido considerado como una disciplina propiamente arquitectónica. Transformar un edificio es un gesto de arquitectura y no puede ser que se haga sin método, de una manera caótica, deslavazada, con la excusa de la energía, con la excusa de la accesibilidad. Aquí tenemos, en Europa, un gran tema que nosotros hemos trabajado a partir de la idea del sello básico del edificio que implica una visión arquitectónica de la rehabilitación. Bien, en todo caso, yo ahora les voy a desarrollar un poco estos argumentos sin intentar aburrirles demasiado porque esto sería un mal servicio al seminario. Bien, una breve referencia al contexto español sería seguramente impropio no hacerla. El sur de Europa tiene ahora mismo una severa crisis económica que pone en cuestión el ejercicio de la arquitectura y, por tanto, también la tarea de las instituciones. Ante esto, un Consejo de Arquitectos no puede dejar de tener su propia reflexión y su propio papel de lobby para intentar reconducir la situación de la mejor manera posible. Y, en este sentido, solamente decirles que el Consejo está muy implicado en la reclamación, la exigencia y la definición y proyecto de, justamente, un nuevo proyecto para el sector de la edificación en España y en Europa. Un nuevo proyecto no tanto basado en el crecimiento de las periferias urbanas en el que se instaló la economía española en los últimos años, sino un sector de la edificación basado en un cambio de paradigma, basado en la regeneración urbana, en la rehabilitación arquitectónica, etc. En este contexto de refundación del sector y de su misión es donde se sitúa la propuesta de sello básico de los edificios europeos que hemos trasladado al CAE para su consideración. La idea es sencilla. Se trata de exigir una transversalidad en las políticas de rehabilitación. Nosotros entendemos que casi todos los países europeos son ya obligatorias seis cosas distintas. En primer lugar, la seguridad del edificio. En segundo lugar, la habitabilidad del edificio. En tercer lugar, la accesibilidad. En cuarto lugar, la energía, es decir, la eficiencia energética. En quinto lugar, la protección de los valores culturales y arquitectónicos de este edificio. Y en sexto, la seguridad jurídica. Pues bien, no conozco ningún país en el mundo que exija estos seis ítems de una manera transversal, conjunta, arquitectónica, profunda. Esto es un reto para la profesión y una gran oportunidad para el CAE y para todos nosotros porque puede facilitar trabajo profesional para los arquitectos de todo el mundo y puede, cosa todavía más importante, recuperar legitimidad para la profesión. Una profesión vinculada a la burbuja tiene la imperiosa necesidad de demostrarse útil a sí misma ante la sociedad mundial. Y, por tanto, la rehabilitación será arquitectónica o no será, entre otras cosas porque solo la rehabilitación arquitectónica es eficiente económicamente. No se puede ir seis veces distintas al mismo edificio para hacer parches, trozos, el ascensor, la ventana, la energía. Creo que aquí el erario público europeo, la Unión Europea, tiene en los próximos años que trabajar urgentemente. Si quiere cumplir con sus propias directivas de ahorro energético, también. Bien, esto está avanzando, creo que, con contundencia. Estamos muy contentos de la recepción que la propuesta de sello básico ha tenido, de su vinculación con algo que yo llamo nivel prestacional básico del edificio. Nosotros decimos europeo, pues somos europeos. Seguramente debería ser mundial, porque el derecho a la vivienda es un derecho mundial, no es un derecho ni americano ni europeo. Entonces, que los arquitectos contribuyan a establecer un estándar, un nivel prestacional básico de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética, arquitectura, valores culturales, etcétera, me parece que nos coloca en condiciones de ser receptores de una nueva misión tan noble como la que los europeos recibimos después de la Segunda Guerra Mundial, que era reconstruir todo. Bien, ahora hay que regenerar todo, seguramente en Europa, y esto es una misión, esto es lo que yo entiendo por refundar el sector y, como consecuencia, la profesión también. Y darle una esperanza a todos aquellos compañeros que están en el paro, que son muchísimos en el sur de Europa en estos momentos. Bien, como les decía, es imprescindible para mí contribuir en este seminario desde la peculiaridad del modelo español de arquitecto, en el que no voy a insistir, porque ya lo he comentado, pero quizá entretenerme un poco más en el modelo específico jurídico y profesional de lo que los colegios han sido y iban a ser. En primer lugar, para decirles que lo estamos refundando todo, o sea, de arriba a abajo estamos refundando todo el modelo. Pasar del siglo XX al siglo XXI y siguiendo las reflexiones de Gaetan ayer y de Richard hoy, es indudablemente un camino de refundación, de regenerar y de renovar en profundidad. Y así estamos cambiando nuestros estatutos, los del Consejo Superior y vamos a cambiar los de los colegios. En primer lugar, decirles que el paradigma de la obligatoriedad no nos guía desde hace muchos años, eso está olvidado. Nosotros gobernamos nuestros colegios, que son de ascripción obligatoria en parte todavía, como si fueran voluntarios. De modo que no hacemos de eso ninguna cuestión importante porque no lo es, porque de facto son voluntarios. De jure son obligatorios, pero de facto son voluntarios. Y estos 50.000 que tenemos colegiados, que son muchos, la mayoría lo están porque quieren, porque como no trabajan, no necesitan registrar según qué trabajos, no están obligados propiamente a colegiarse. Por tanto, estamos en la dinámica de la voluntariedad. Yo creo que en general en Europa y en el mundo estamos asistiendo a procesos de fusión, un poco como con la gastronomía. Sucede con los modelos que se van fundiendo y uno se da cuenta que influye el modelo de colegios fuera de España y lo que sucede fuera de España influye dentro. Y, por tanto, no sería yo partidario de los tópicos, sino de la profundidad de la realidad que se va construyendo día a día. El tópico dice que Riva y Cescae es lo más distinto del mundo. Yo no lo creo así tanto, por lo menos, porque cuando oigo hablar a Richard me siento en casa y cuando veo sus planteamientos a favor de la excelencia, de los valores profesionales, etc., me siento en casa también. De modo que, y estoy seguro que el Riva también valora como muy positivo sus acercamientos al Estado británico y sus delegaciones de funciones, sus encomiendas de gestión por cuenta de los arquitectos y de la arquitectura y eso es parte constitutiva de los colegios de arquitectos españoles. Bien, como ustedes saben, los colegios no son asociaciones, son corporaciones de derecho público que no es exactamente lo mismo, pero que se le va apareciendo mucho. En realidad, una corporación de derecho público tiene mayores facilidades para recibir encomiendas de gestión del Estado, de la administración pública. Y esto es así en el registro, en el visado, etc. Sin embargo, también otros modelos profesionales europeos tienen esta delegación de funciones para acreditar escuelas, para habilitar, para ejercer, etc. De modo que los modelos se van, entiendo yo, acercando. Yo pondría de relieve, para que sepan de lo que estoy hablando, el tamaño de lo que me toca presidir. El tamaño también existe, ¿no? Y el tamaño son 50.000 arquitectos, todavía 71 millones de euros, no sé cuántos dólares son. O sea, lo que yo tengo detrás son 50.000 arquitectos para una población mucho más pequeña que la de Brasil, teniendo en cuenta que son arquitectos e ingenieros edilicios, porque otra de las trampas de las encuestas españolas es que no suman a los ingenieros, porque fuera de España no están sumados. Entonces, 50.000 son muchos, sí, pero habría que, para comparar, tener en cuenta este factor ingenieril, ¿no? Pues, bien, como les digo, 50.000 arquitectos, 71 millones de euros de presupuesto de todos los colegios y del consejo sumado, presupuesto consolidado, agregado, 71 millones de euros todavía y 900 empleados en toda España todavía, que es demasiado, demasiado y va bajando, gracias a Dios, va bajando cada año con la crisis que empuja muy fuerte, pero esto es demasiado grande y demasiado difícil de gestionar con eficacia, ¿no? Bien, creo que quisiera en este momento hacer alguna, apuntar algunas reflexiones que creo que al Consejo Español son reflexiones y perplejidades, y vista la estructura del Consejo, me parece que pueden ser también pertinentes, ¿no? En realidad, la distribución de competencias entre los colegios y el Consejo, o el Consejo Español, no es un tema preciso ni exacto nunca, porque la mayoría de las competencias son compartidas, en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, la acción internacional es una competencia compartida. Sin embargo, quisiera decirle a los amigos del Consejo brasileño que la coordinación no es una competencia compartida. La coordinación, en el caso de España, es una competencia exclusiva del Consejo Español. Y coordinar es el gran reto de la organización federal en la que estamos España y Brasil. No hay duda que, como el RIVA, el Consejo, tiene esta tarea de lobby, de lobby jurídico-político, frente a las administraciones, ¿no? Pero esta coordinación interna de 19 realidades, a veces muy distintas y a veces muy contradictorias, y con una gobernanza de gran rotación, es de una gran complejidad. Y, sin embargo, las economías de coordinación en el siglo XXI van a ser decisivas. Yo creo que, sin coordinación, todo es entropía social e institucional, y con coordinación entramos en una viabilidad eficiente de las cosas que, respetando la pluralidad, permita una economía de medios y permita garantizar la igualdad. Como decía el presidente ayer, que es una de las funciones de los consejos, garantizar la igualdad en todo el territorio nacional. Es un reto muy bonito, pero de gran complejidad, y que a nosotros, por lo menos, nos está llevando a tener pocas reglas, pero claras, y a tener protocolos de coordinación. Creo que no se pueden construir redes sin protocolos de red. Que hay nodos, ya lo sabemos, las grandes ciudades son nodos, etc. Sin embargo, no se puede hablar de red si no hay pasarelas de coordinación. Y esto alguien tiene que hacerlo. En el caso del Consejo Español, lo intenta hacer el Consejo. No se trata tanto de que éste deje de hacer algo, sino de que este algo que hace sea comunicado en tiempo y forma al Consejo para que éste pueda conocer, pueda informar, pueda asesorar, pueda analizar, o incluso pueda contraindicar si hay alguna cosa que perjudica a los intereses nacionales. Porque, claro, solo el Consejo representa a toda la nación brasileña. Entendí de la explicación del presidente. En nuestro caso, es exactamente igual. De modo que es un reto federal, de gobernanza federal, apasionante desde mi punto de vista, que tiene también ventajas en contra de los planteamientos más unitaristas. Por ejemplo, la estructura esta compleja, compuesta, tiene unas raíces territoriales muy firmes. Y esto para la arquitectura es muy importante porque la arquitectura al final se toca con la mano. Es un edificio, es una población en una provincia alejada. Entonces, a mí me parece que esta presencia fideliza a la organización que la tiene. Tener una pequeña delegación en una ciudad de 200.000 habitantes facilita que los arquitectos de aquella ciudad pertenezcan al CAO o al Consejo. Es decir, fideliza el pago de las cuotas al final. Y eso en una sociedad contemporánea tan compleja no deja de ser un argumento positivo de pertenecer a una organización que tiene esa pluralidad, esa diversidad. Y, por otra parte, cada territorio, por lo menos en España, tiene especificidades culturales, a veces idiomas muy distintos, y que a través de esta fórmula se pueden proteger adecuadamente. De modo que la cuestión escalar, para el Consejo español, y creo que para todos los consejos parecidos, gestionar bien la cuestión escalar de la escala es de las cosas más difíciles. Y, por otra parte, de las más arquitectónicas, porque en la escala es aquello en lo que no deberíamos equivocarnos, y a veces, sin duda, lo hacemos. Bien, como esta tarde, mi compañero Luis Peirote, el arquitecto Luis Peirote, les precisará con mayor detalle la historia de los colegios, yo creo que me lo puedo, en su propio beneficio, me lo puedo saltar y hacer unos comentarios más genéricos. Desde luego, la cuestión que tienen los colegios sobre la mesa en cuanto a la deontología, a la ética profesional, es sustancial. La labor de difusión, información y formación es sustancial. La labor museística, yo lo digo así, porque me parece, es una manera como otra de decirlo, es sustancial. El hecho de tener 19 colegios haciendo función museística y coordinados le da una potencia, que creo, y una riqueza, un potencial para establecer la memoria de la arquitectura de cada país muy importante. No se puede hacer un museo de la arquitectura en España sin contar con los fondos de los colegios de arquitectos, es imposible, es ridículo, aunque alguno lo ha intentado, es ridículo. Y, desde luego, los colegios tenemos una vocación muy firme de mantener nuestra apuesta cultural, nuestra apuesta por la promoción de los valores sociales y culturales de la arquitectura a través de la función museística, de la memoria, de los premios, de los certámenes, algunos compartidos, como el de la BIAO, etc., que nos acercan a esa tarea de estar presente, influyendo en la sociedad en la que estamos. Bien, los colegios en España, como han tenido un perfil regulador muy alto, han tenido una economía también muy alta en proporción, han ido creando también luego organismos autónomos, pero vinculados, como, por ejemplo, la Hermandad Nacional de Arquitectos, que es una previsión social, una mutualidad, una entidad financiera, que es la Caja de Arquitectos. Tenemos, son entidades autónomas, completamente independientes, pero que fueron creados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Una previsión, una mutua de previsión, una caja, un banco, digamos, y, finalmente, una mutua de seguros para la responsabilidad civil profesional, que es un tema de grave preocupación para nosotros en estos momentos, de gravísima y pertinaz preocupación por sus costes y por su influencia en el ejercicio profesional, en la regulación. A veces no sabemos si las compañías de seguros son nuestras amigas o son nuestros adversarios institucionales más comprometidos, porque cada vez mandan más, cada vez influyen más y cada vez deciden más lo que va a ser el ejercicio de la arquitectura en Europa. Y, por tanto, esta relación es una relación estratégica que a nosotros nos preocupa y estoy seguro que a todos los compañeros de la mesa también. Bien, muy resumidamente, la estructura de gobierno del Consejo Español es muy parecida a la del Consejo. Hay un presidente, hay un pleno, luego tenemos una asamblea anual de 200 personas que toma las grandes decisiones. Es una estructura democrática, piramidal, arbórea, basada en los estados, en las autonomías, en nuestro caso, y que genera, por elevación, un órgano que yo llamo federal, pero que algunos consideran confederal, la cual cosa yo no comparto. Digo esto porque, cuando yo llegué, me encontré una estructura debilitada en el nivel nacional, muy potente en el nivel autonómico y debilitada en el nivel nacional. En este punto quisiera compartir con el seminario mi convicción más seria, que no es nada política, además, como pueden comprender por mi origen territorial, de que la subsidiariedad se está moviendo hacia arriba, la subsidiariedad se está moviendo hacia arriba, y que la eficacia en la prestación de los servicios se mueve hacia arriba, por muchas razones, nuevas tecnologías, globalización, distancias, y que las instituciones en general y las de los arquitectos también deben actuar en consecuencia, no creando atomización, dispersión, entropía, sino creando apuestas de coordinación serias, rigurosas, con protocolos respetuosos para todos, pero que sean una referencia clara, eficaz, y que permita jugar las bazas de la globalización de una manera más adecuada. Es por eso que soy federalista y no confederal. La apuesta es que hay proyecto, en el nivel nacional hay proyecto, hay soberanía, y no puede ser que cada uno sea absolutamente al margen de los demás. En este sentido, vamos avanzando lentamente, ya se sabe que las cosas de este tenor son culturales, son delicadas, y avanzan adecuadamente, pero a un ritmo que tampoco es, digamos, vertiginoso. Quisiera, solo, terminar por el principio, es decir, por una apuesta en favor de esta vinculación de nuestras instituciones y de nuestra profesión con las políticas públicas, enmarcándolo en una de nuestras propuestas, lo comentábamos ayer y anteayer. A ver si lo sé resumir en pocas palabras. Creo que, por ejemplo, en España necesitamos una ley de la arquitectura. No tanto una ley reguladora, no se trata de regular, se trata de establecer unos principios y unos valores que inspiren la acción pública por lo que se refiere al hábitat urbano humano, al medioambiente y al patrimonio construido. Hay países, generalmente pequeños, por cierto, como Suiza, Letonia, Estonia, que tienen maravillosas declaraciones públicas a favor de la arquitectura. Yo digo por qué España no ha hecho eso siendo un país de arquitectura conocido y reconocido por todos. Estoy en ello, estamos en ello, pero no porque sí, sino porque luego de ahí se deduce todo lo demás. No necesitamos una ley larga con muchos artículos, no. Quizá una declaración de las Cortes Generales sería suficiente apostar por los valores culturales y públicos y sociales de la construcción de la ciudad. Esto no es baladí y el mercado no lo va a hacer. Si no lo hace el Estado y no lo establece como una carta de referencia, por ejemplo, entonces, la acción de los que trabajan en los municipios más pequeños, medianos, grandes, de los compañeros que están en los jurados de los premios de arquitectura o de los contratos se hace muy complicado porque siempre hay una opción más economicista que puede ganar. o se establece claramente una carta de la arquitectura a nivel mundial, eso sería una tarea para la UIA, por cierto, establecer una carta de la arquitectura y que cada país consiguiera su propia declaración pública. Entonces, a partir de aquí, en cascada, se podrían desarrollar políticas sectoriales más concretas porque lo que no es concreto no está preparado para la acción, como decía Paul Valerí. Entonces, el Instituto de los Concursos Públicos es el primero de los que demostraría si una ciudad, un territorio o un estado está apostando o no está apostando por la arquitectura porque lo demás son palabras, son declaraciones. Si cuando se adjudican los concursos se adjudican mal, si no se atienden a los valores culturales y propios de cada lugar, si no hay, en definitiva, criterio arquitectónico público de construcción de la ciudad, en este caso no podemos decir que este territorio apueste. Por la arquitectura. Lo cual me lleva a una propuesta final que también comentábamos el otro día para la UIA también. Creo que la UIA se debería de centrar, se debería de reforzar a la manera federalista, es decir, debería de contar con los presidentes de cada uno de los países que son los que conocen exactamente los problemas de la profesión en el mundo y como consecuencia debería de actuar de lobby en el nivel más alto propugnando, por ejemplo, esta carta de la arquitectura, propugnando protocolos más parecidos en el tema de concursos, que no hubiera tantas diferencias entre los países, que hubiera un bloque permanente y otro bloque nacional para cada país, etcétera. es decir, haciendo cosas más concretas y menos genéricas. En definitiva, haciendo una tarea de gobierno mundial, porque los problemas ahora son mundiales, ya no son nacionales. Entonces, esta dicotomía entre problema mundial y gobierno nacional a veces nos deja sin solución a los problemas. Yo cuando oigo hablar, oí hablar ahora a Richard hace un momento, pues podría firmar debajo todo y digo, ¿cómo podemos hacer eso juntos delante de los poderes de la Unión Europea o de los poderes de la UNESCO o del... etcétera? La dicotomía entre problema mundial y gobierno nacional creo que es una de las grandes perplejidades de la gobernanza del siglo XXI. Bien, yo creo que no quisiera aburrirles más de la cuenta, es solo reiterar nuestra disposición a una reflexión transnacional porque los problemas, aunque distintos, acaban llevándonos siempre a la arquitectura. Necesitamos políticas públicas mundiales, necesitamos que los consejos las promuevan, necesitamos que las instituciones de los arquitectos cooperen con las administraciones públicas y reciban de ellas algunas encomiendas de gestión, necesitamos esta carta mundial de la arquitectura, necesitamos el sello básico como nivel prestacional de los edificios, seguramente necesitaríamos repetir este seminario más frecuentemente para poder reflexionar todos juntos, necesitamos un ejercicio profesional mundial con protocolos más compartidos y más claros, necesitamos no perder nuestra base tecnológica, todas las crisis que en el mundo hay de la profesión tienen origen en el que hemos perdido nuestra base tecnológica y eso hay que recuperarlo urgentemente y nosotros desde España ofrecemos humildemente nuestra experiencia, sufrida experiencia de ser tan raros y tan distintos con la tecnología, pero creemos que esto no es una apuesta de pasado sino que es una apuesta de futuro, si no retenemos y recuperamos la tecnología de la construcción para la profesión de arquitecto creo que tendremos muchos más problemas, si podemos compartir con todos ustedes esta oportunidad que tiene el modelo español con mucho gusto lo ponemos a su disposición. Muchísimas gracias.